¿Creías que ver el stream de Ibai antes del Real Madrid Manchester City sería entretenido? Seguro que no esperabas que se convirtiera en un auténtico culebrón digno de una telenovela turca. Todo comenzó cuando el streamer invitó a su amigo el periodista Ciro López para comentar el partido. Lo que Ibai no sabía era que Ciro aprovecharía para lanzar durísimas acusaciones contra su ex compañero del chiringuito, Josep Pedrerol. Y sin saber que estaba en directo. Porque un periodista así medio bobo dijo parte de tonterías. Pedrerol entonces. Estamos a saco ya aquí. 370.000 euros. ¿Cómo? ¿Que te piden 370.000 euros? Por competencia desleal. Pero de momento le ha pedido unas cautelares que eran para silenciarme. Y el juez lo ha echado para atrás todo. ¿Cómo? ¿Todas las cautelares que me ha pedido? Sí. Pero voy a ganar, eh. Voy a ganar. Ya le he ganado las cautelares y lo voy a arrasar. A ver, ponnos en... ¿Qué ha pasado? Durante 10 eternos minutos López soltó bomba tras bomba. Desde una demanda millonaria de Pedrerol hasta acusaciones de acoso laboral, amenazas e insultos. Es a Ibai de la esto. Y entonces el hijo de puta, cuando les retiró la portada, dejó de llevar a José Félix Díaz. Y entonces a través de, yo creo que de José Félix presionó para que me sacaran la portada. Que ya estaba firmado. ¿Se te cayó todo? Se me cayó todo. Mira, me has jodido Flesicar, que teníamos firmado Flesicar antes de entrar él. Entonces yo dije que hasta aquí ya habíamos llegado. Que degradaba a la gente, que amenazaba a la gente, que insultaba a los trabajadores. ¡Hostias! Que era un acosador laboral, que tal, que no sé qué. Y entonces, bueno, le descubrí todo. Todo. Ahí lo reté un poco. Pero lo más grave llegó cuando mencionó presuntos casos de abuso sexual del famoso presentador. Que, porque yo llevé un testigo, bueno, que estuvo de editor del programa. Y estuve trabajando con él. Que al lado de lo que dijo el chaval este delante del juez, yo soy Heidi. El chaval del chismo entero, ¿no? Es locura, el bif. A ti no te ha llegado nada en Twitter. El chaval que fue a declarar, y tengo más. El problema de esto es que se ha pegado un tiro en el pie. Porque, claro, es que ahora van a salir más. Y cuando llegue el juicio, voy a llevar a seis o siete tíos que han trabajado con él. Y van a ver que es un tío que ha amenazado a la gente, o que le ha degradado. Que ha llamado a chavales que se han ido del programa para que no los ficharan en ningún sitio. Y claro, y ya la última y definitiva, que vamos a ver cómo la sexta lo va a aguantar. Es que cuando llegue algún tío y diga que ha sufrido acoso sexual. ¡Oh, joder! Eso es muy fuerte. Según Ciro, hay testimonios de periodistas que sufrieron acercamientos inapropiados, piropos subidos de tono e incluso tocamientos de parte de Pedrerol. Os voy a leer el mensaje que le mando a Pedro de Ingeniero. Cuando habló de lo mío, dice, un tío se lo manda a Pedro, ¿vale? Era su profesor de inglés y solíamos quedar a darle clases para que mejorara su nivel. Hablaba de Pedrerol. Porque quería principalmente tener algo de soltura y poder interactuar. La verdad es que andaba un poco justo. Hasta ahí bien. Al paso de los días, me decía de quedar a tomar algo, comer o cenar. Y al principio pues accedí. Pero ya me hacía ciertos comentarios un poco raros, que no me terminaban de gustar, pero seguíamos con las clases y tal. Y hubo un día en su casa que me empezó a acariciar. Y decirme qué guapo era, que le gustaba. Drama, drama, drama. Y me sentí tan incómodo que no sabía ni qué hacer. Dice, me quedé en blanco, pero al cabo de como 10 segundos me levanté y me fui. Y al día siguiente me bloqueó de todas las redes sociales y ya nunca volví a saber nada. Como digo, es algo muy delicado, pero me gustaría compartirlo con ustedes. Que mi identidad no salga de este chat por dos motivos. Uno es el hecho de lo que pasó. Y dos, por la orientación sexual de la persona de la que hablaba. Este mensaje se lo envía un chico que fue profesor. Hasta nombró a una de las supuestas víctimas. Pero es que Nacho Tellado también ha tenido acoso sexual. Y Nacho Tellado va a ir a decirlo delante de un juez. Nacho Tellado. Nacho, el arquitecto Nachito Tellado. El que estuvo en los globos, de hecho. Nacho Tellado va a ir delante de un juez a decir que ha sufrido acoso sexual. Pues... El partido queda en segundo plano. O sea, el partido ha quedado en segundo plano. O sea, es que no se puede ser más hijo de puta, joder. O sea, es que no... ¿Entiendes ahora cuando yo dije eso se lo hace un hijo mío y le arranco la cabeza? Sí, 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 vamos, yo dije... Lo entiendes, ¿no? Para, entonces, la cara de Ibai era todo un poema. El streamer no daba crédito a lo que estaba escuchando en su propia casa y no sabía cómo parar a su amigo soltando semejantes bombazos. O sea, es que... ¿Qué pasó en el chat? Si querías ver un poco... Fue uno de los invitados quien tuvo que recordarle a Ciro que estaban al aire. Están preguntando si sabes que estamos en directo. Si sabes que no sabes. ¿No sabes que no estamos en directo? ¿Eh? ¿Qué dices? Vacilándolo. ¿En directo o estamos en directo? Hostia puta. No, no, estás vacilando. Ah, estás vacilando. No, que no sabes que estamos en directo. Es de coña, ¿no? Si no estás vacilando. No, 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 no. No, sí que lo sabía, joder. Sabes 100%. Pero... Pero si habéis disfrutado las tres pocos, si no... Estamos en directo y me han dicho no. ¿Qué? No, 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 lo sabes, lo sabes. ¿Cómo lo voy a decir si estamos en directo? Joder. Yo soy... Bueno, pues estamos en directo. Ah, no. Estamos en directo, sí, hombre. Bueno, alineaciones, alineaciones, no, alineaciones. Ah, sí, sí. Pero que no, ¿cómo lo voy a decir aquí públicamente esto? Joder. Yo estoy flipando. Estamos en directo. Toda la broma. Estamos en directo. ¿Han preguntado? Claro, ¿qué pregunta? ¿Me han dicho o no? ¿Y le habrán dicho que sí o que no? ¿Que no? ¿Que no? ¿Pero por qué? No, pero es un momento. O sea, estás vacilando, ¿no? No, os lo juro que no, que he preguntado. Bueno, pues tenemos que irnos en directo una hora, si no, tío. Pero, a ver, he preguntado. ¿Estamos en directo? Pero ya no, a mí no me has preguntado. No, allí a la gente de esto y me dicen... Nosotros llevamos una hora en directo, si no. Madre, bueno, pues ya está. Ey, ya está, ya está. Oye, oye, ya tenemos en directo. El periodista ni se había percatado una locura que promete tener grandes consecuencias legales. Cuando ha empezado el... No hay nombre ni nada tampoco. Exacto, exacto. Como un mensaje sin más. Deja tu comentario más abajo. Suscríbete a nuestro canal activando las notificaciones. Y si te gustó, compártelo con tus amigos en las redes sociales. No hay ni nada 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 ni